More, el rayo, a ver hasta dónde llega, está en cuartos de copa, está empezando por Europa, lo de hoy es tremendo. Sí, bueno, es verdad que le quedan aún unos pedacillos de competición, pero vamos a que pasamos el griego, que pinta por ahí. Arrancamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo diferente, More, pero la gente no se espera a este fondo, la gente está cambiando. Bueno, las cosas cambian y la verdad que nos vamos a mentir que este vídeo lo estamos sacando o lo estamos haciendo en la plataforma morada, porque al final tenemos mucho lío, tenemos muchas cosas que hacer y hemos pensado, oye, ¿y por qué no hablar del Rayo Vaticano en la plataforma morada? La gente que nos quiera ver en directo, perfecto, está el link en la descripción de esa plataforma morada que aquí no se puede nombrar, porque no se puede nombrar, pero de la plataforma morada, y el que no pueda estar en directo, pues porque está viendo la gala Eslan, porque está cenando con su familia, porque está durmiendo, está estudiando, está de exámenes, pues lo tiene YouTube para comentar qué va a ser del Rayo de aquí a junio, porque, claro, yo es un vídeo que queríamos hacer desde hace... He mostrado a ver si el Rayo se caía o no, por si el vídeo se nos quedaba un poquito, ¿cómo decirlo? Antiguado o fuera de onda, pues que el Rayo no se cae, el Rayo está séptimo, lo decías tú, el Rayo está en cuartos de copa, y yo no sé si lo que este equipo ya puede conseguir. No, desde luego, lo que está haciendo el Rayo Vaticano es una locura, ya lo hemos comentado, lo hemos comentado yo creo que en el canal, ¿no?, poco a poco, que es que encadena victorias, encadena unos resultados, ya lo he dicho tú, lo he dicho yo antes, va séptimo en Liga, ya se topa en cuartos de final en la Copa del Rey, veremos a ver el rival, ¿no?, estamos aún a la espera de que se termine esta ronda para saber los rivales en la... el rival que le puede tocar al Rayo Vaticano, pero esto me acuerdo contigo, Mostro, yo creo que un Rayo Vaticano que nadie se esperaba, que habiendo terminado ya la primera vuelta de la Liga, estuviese séptimo, tan solo a dos puntos de Atlético de Madrid y de la Sociedad, o a un punto del Barça, y es verdad que el Villarreal un poco le pilla por detrás, pero lo que digo, yo creo que ni mucho menos nadie se esperaba un Rayo Vaticano a 17 de enero, séptimo de Liga y en cuartos de Copa, y con un nuevo juego, Mostre. Es que al final son muchas cosas, ¿no?, porque te pones a analizar y lo de este equipo, bueno, lo decías tú, y lo hemos hablado muchas veces, mucha gente está de acuerdo con esta afirmación, que es el equipo más divertido de Primera División, yo es con el que mejor me lo paso, y luego es que en la primera vuelta es de ensueño, o sea, ves la clasificación, ves cómo está ahora mismo en cuanto a, bueno, en cuanto a local, en Vallecas, que te voy a contar, es, si hacemos una clasificación more de estas de local solo, está líder, 10 partidos en Vallecas, 8 victorias, 2 empates, 26 puntos, 20 goles a favor y 4 en contra, o sea, una barbaridad lo de Vallecas. Claro, luego como visitante estaría en unos supuestos puestos de descenso, con 10 partidos, solo una victoria, 2 empates y 7 derrotas, con 7 goles a favor y 17 en contra, y está sufriendo fuera de casa, pero es que le va tan, tan, tan bien en casa, que le vale, que lo dices tú, para estar séptimo, son 27 goles a favor, 21 en contra, 31 puntos, pero es que está peleando directamente con Villarreal, con Barça, con Real Sociedad. Lo primero que te pregunto, luego ya vamos a entrar en nombres propios, pero lo primero que te pregunto es, ¿hasta dónde puede llegar este rayo more? ¿La Champions es un sueño ya muy lejano o tú lo ves factible? Yo creo que es la pregunta que se hace todo el mundo, tanto aficionados del rayo vallecano como aficionados del fútbol, ¿cuál es el techo de este rayo vallecano? Queda a mitad de temporada, ya lo he dicho tú, mucha gente sueña con la Champions, hay gente que sueña con el Europa League, gente que sueña también con la Conference, y veremos en Copa, porque hay gente que también sueña con esa capacidad de poder llevarse el trofeo nacional, pues veremos, yo creo que este rayo no hay que ponerle techo, si yo me lo tuviese que jugar, desde aquí, yo quiero mucho al rayo, lo sabéis todos, como se lo sabe, yo creo que es el equipo más divertido en la liga, creo que es el equipo que más dinamismo ofrece, y a mí desde luego el que más me gusta, pero creo que su techo en esta temporada, para mí, siendo analistas, es la Europa League, yo creo que la Champions es un sueño, que es un bonito sueño, no digo que nunca va a llegar el Real Vallecano, de hecho ojalá, pero de verdad no creo que el techo de este rayo sea la Champions, creo que el techo de este rayo está en la Europa League, creo que pueden aspirar a jugar en ella, veremos, ahora mismo se han puesto en la Conference, como ya sabéis, pero yo creo que, ya lo he dicho tú, siendo secretado en casa, y encadenando victorias y empates y buenos resultados, creo que es capaz de mantener el nivel, y por eso pelear por el Europa League, y como no por la Conference, así que desde luego que a mí, es un equipo que me sigue llamando bastante la atención, un equipo moste que, ni loco, diría por muerto, así que veremos lo que pasa en esta temporada, y si te parece bien, como has comentado tú, vamos ya con los nombres propios. Sí, bueno, hay muchos nombres, hay muchos nombres, porque la pregunta es, ¿tú dónde quieres empezar? ¿Por el césped o por el banquillo? Porque es que el nombre del banquillo también hay que hablarlo, yo si quieres te propongo, lo dejamos para el final, el nombre del banquillo, y lo que vamos a hacer es comentar nombre a nombre, vamos sacando uno cada uno, hasta que nos quedemos sin ideas, porque claro, yo pensaba antes, digo, vamos a sacar solo cinco, pero claro, sería injusto, sería injusto el dejarnos a nombres fuera, porque ganan esta plantilla, reinen todos, y yo voy a empezar, te lo pongo fácil, porque Treski, me empiezo por la portería de atrás adelante, y es que lo del portero macedonio es alucinante, bueno, tan tremendo que ha sonado para el Barça, esto es así, ha sonado para el FC Barcelona, luego ya se ha desmintido que tal, pero lo he dicho, es un portero que solo ha recibido, bueno, casi un gol por partido solamente, 21 gols en 20 partidos, bueno, miento, el día del 27 no jugó, así que no son en 20 partidos, pero vamos, que esta es una de las relaciones, es un portero poco ortodoxo, las cosas como son, pero para mucho y para muy bien, y al final le da una seguridad a sus compañeros que es tremenda, y empezó como suplente en la temporada, te acordarás que Luka Zidane, que es el primer partido en Sánchez Pijuán, lo empieza él, se expulsa a Luka Zidane, entra allá en la rotación y no ha conseguido Luka ni nadie sacarle de ahí y vamos, es el dueño y señal de la portería de Vallecas. Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que lo que nos le pide un portero moste es que haga paradas bonitas, ni nada, yo lo que le pide un portero es que pare, que pare bien, que sea efectivo, y es lo que es Dmitrievski, es un portero que lo que te va a garantizar es ser un candidato de la portería, obviamente a todos los porteros le meten goles, pero es un portero moste que yo creo que está rindiendo por encima de las expectativas en esta primera división española, creo que es un portero que es de Tuca llegado hasta a sonar para el Barça, es verdad que al final no ha salido, parece ser que el jugador, el propio Dmitrievski, rechazó la oferta, pero vamos, que ya te digan que el portero del Real Vallecas no suena para la portería de FC Barcelona, ya es un logro, y demuestra la buena deporte que está haciendo el Macedonio, lo que te digo, el oficio de un portero es parar, parar bien y no ser bonito, ya que eres pro-cortodoxo, pues estoy de acuerdo contigo, y vamos a pasar ya al próximo nombre, vamos a empezar por la zaga defensiva, y yo voy a empezar por Sabel Yic, es un campeonato de defensa, un jugador que está rindiendo un nivel increíble, tanto capacidad aérea muy buena, física muy buena, y sobre todo que es un jugador que tiene muy bien pillado el timing, el tiempo, el momento, en el que tiene que meter la pata, porque digamos que Sabel Yic, de lo que no va a corto es de pierna, eso desde luego, y sabe muy bien cuándo meter la pata para robar el balón, y creo que es un jugador extraordinario, para este Real Vallecano, que hace muy buena pareja con Katena Moste. Me lo has puesto perfecto, me lo has puesto en bandeja de plata, como quien diría, porque el otro nombre es Katena, no me puedo olvidar de él, porque es un, bueno, el defensa español, para mí es el mariscal del, o es el líder de este rayo, hay otros, está Trejo, luego hablamos de ellos, pero para mí es el líder desde atrás, empezó en el Navalcarnero, debutaba este año en primera división, y la verdad que está siendo tremendo, un gol y una asistencia de temporada, ha jugado 19 partidos, si no me falla la memoria, y la verdad que la pareja que hace con Chávez Gich, es una de las mejores de primera división, se muestran súper seguros, les recuerdo muy pocos errores, en toda la temporada, es decir, errores achacables a ellos, pues sí, quizás ahora salió en córner, salía de a balón parado, en una contra, pero errores individuales, muy al estilo militado, como diría el Getafe, para que nos entendamos, muy pocos errores, y al final eso también les permite, a los dos laterales, de los que creo que Moria hay que hablar en conjunto, pues volar hacia arriba, vamos, libremente. Totalmente, es que yo de hecho creo, que el Catena es un jugador, que lleva dando la talla bastantes años, y eso yo creo que lo sabemos todos, en general, es un jugador que, volviendo un poco a lo que decía Isabel Gich, es un jugador que te rinde muy bien por arriba, yo creo que, viendo que el fuerte de Isabel Gich, es un cómputo de todo, yo creo que el fuerte de Catena, es esa capacidad aérea, que te da, tanto a nivel defensivo, como a nivel ofensivo, de hecho hace poco, si no me equivoco, le dio un tanto al conjunto vallecano, o sea que yo creo que un central muy completo, y vamos a pasar ya por los laterales, y vamos a empezar, desde luego para mí, por Bayou, es verdad que yo creo que, Frank García está teniendo más importancia, pero creo que Bayou es un jugador, que está muy valorado dentro del rayo vallecano, y hay que recordar, que es un lateral que cumple, perfectamente con el puesto, es un jugador de mucho recorrido, de ría para abajo, es verdad que ahora, yo creo que cualquier persona, que haya visto este rayo, le da mucha importancia a Moste, a los laterales, y yo creo que Bayou, es uno de los jugadores más importantes, creo que es uno de los jugadores, que menos se habla, como ya he dicho antes, y que cumple muy bien, con mucho recorrido, defiende muy bien, tiene muy buen pie, para poner balones al área, y yo creo que es una de las armas, tanto ofensivas como defensivas, que tiene que utilizar, y que utiliza este rayo vallecano. Sí, y da la sensación de que, de que se habla mucho de la onda izquierda, la que ahora voy, ahora voy tranquilo, ahora voy, pero, la banda de Chabayú, ha aportado goles, ha aportado experiencia, y se entiende muy bien con Isi, un Isi del que luego, sé que te gusta mucho, así que luego te dejo hablar de Isi, pero yo, si me permites More, te voy a hablar de la onda izquierda, en conjunto, ahora tú de Bayou, evidentemente Frank García, hay que hablar, pero le voy a meter con, con Álvaro García, si me han entrado los dos, pues me parece, si no es la mejor, la onda izquierda de primera división, está casi ahí, la verdad que, el extremo rayista, se entiende perfecto con Frank, Frank es un pulmón constante, no para de subir y bajar, súper profundo, se entiende además, la química que tiene es muy buena, porque cuando uno va por otro, va por fuera, hay muchísimos balones, que van de Frank Álvaro, de Álvaro a Frank, que acaban en ocasiones, y luego los números de Álvaro García, son cinco goles, y dos asistencias de esta temporada, siendo fundamental, lo dicho, en este radio además, entrando muy bien, dejando incluso golazos, recuerdo uno de Barcelona, tremendo, recuerdo, uno que, el, es con la pierna izquierda, un lanzamiento cruzado, que, digamos, estaba jugando a pierna natural, no a pierna, que ahora con los extremos, por ejemplo, como pasa con Isi, Isi juega a pierna cambiada, es decir, Iraola tiene los dos, los dos extremos, y, y no sé, a mí es que, de verdad, repito, creo que la gente lo ponga al contrario, es more, pero yo, me parece la mejor banda izquierda, de primera edición, probablemente, y, y claro, luego te encuentras en la otra banda, Isi, y en la otra, y en el centro a trejo, claro, para mí, yo, te confieso, que son los últimos nombres, que, que tengo apuntados, y, te los dejo a ti si quieres en conjunto, porque vamos, es una animalada los dos. Bueno, hostia, yo quería pasar ya, con, voy a pasar con el centro del campo, pero mira, yo sí, yo voy a coger un nombre, si yo ya te dejo el otro, y yo, porque, pues sobre todo, porque ya me has dejado, también me has dejado el plata, como he dicho antes, y es Isi Palazón, y, es que es muy sencillo, para mí, Isi Palazón es el jugador, y lo digo aquí, yo ya que junto a Dembélé, en Barcelona, y cuando quiere, no como Isi Palazón, que yo creo que, lo hace sin querer, me parece Isi Palazón, el jugador más imprevisible, de la vida, es decir, nunca sabes por dónde te va a salir, te puede salir por banda, te puede salir por centro, te puede dar una asistencia, te puede marcar gol, te puede dar, te da, yo creo que Isi Palazón, le da, tanto, 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 al, al rayo, que es que, no se aprecia el trabajo que hace, es verdad, porque hay que decir que también, jugadores que tienen mala atención defendiendo, pero es un jugador que siempre baja a ayudar al equipo a defender, es un jugador que te abre, que te bascula muy bien el balón, que te abre muy bien el campo, sobre todo, jugando, cuando juegan con los dos extremos, es un jugador que sabe muy bien mover el balón, es un jugador que siempre intenta buscar la línea de gol, creo que es, fíjate, junto a Oscar Trejo, ya que luego hablaremos de él, creo que es el jugador, junto a Oscar Trejo, como repito, que es capaz de dar desilipadas entre líneas, para marcar el gol, y luego también, yo creo que es un jugador que tiene mucho gol, creo que es un jugador que este año se está saliendo, creo que es un estallido, por así decirlo, es como una revolución que muy poca gente conocía, tuvimos, teníamos tren de referencia, desde hace muchos años, en segunda división, con el Rayo Vallecano, pero es un jugador que, a lo mejor que a la gente le fascina, y a mí no me extraña, porque es un jugador que tiene tanto recurso, es tan dinámico, y es tan imprevisible, que para mí es una de las estrellas superlativas en este Rayo Vallecano, no tan importante, de ir a ola, claro. Y, y luego la sensación de que, de que en este Rayo, todos, todos los hombres que hemos hablado, no vamos a hablar más, o sea, Trejo es el último futbolista, luego vamos a ir a ola, pero la sensación de que en este Rayo, todos bailan a mi igual, es un Trejo, cuando la tiene Trejo, supongo como la tiene Benzema en el, aunque se me entienda, pero cuando la tiene Benzema en el, en el Madrid, al final, el feeling, ¿no? Y, y la sensación es que, que el equipo, juega una baloncilla diferente, juega lo que quiere el argentino, son tres goles y no asistencias en la temporada, lleva, creo que, de los jugadores de primera división, con más asistencias, a la, casi a la par que, que Benzema, o sea, vamos, eh, una, una animalada, y, y la sensación es que, cuando está el argentino, el equipo tiene, es la figura del 10, que tanto echamos de menos en el fútbol, es media punta, con una clase tremenda, una visión, un último pase, último gore, y penúltimo pase, porque, no tenemos, o sea, al final, esto lo, lo dejarán mejor los chicos de Opta, pero, es uno de los jugadores, mi sensación de que, más penúltimos pases dan, esos pases que, que nunca son, asistencia, nunca están en los números, pero son fundamentales, para romper una línea, para que los laterales entren bien, para que los extremos entren bien, y hagan jugando con el delantero, entonces da la sensación de que, el argentino, bueno, evidentemente, es fundamental en este equipo, cuando juega, cuando está, el equipo juega mucho mejor, cuando no está, el equipo lo nota, y para mí, además, de tener un carisma tremendo, es que reencarna esa figura del 10, que todos echamos menos, antes de hablar de tirado al Amore, si te parece, podemos hablar de, los, problemas de este rayo, y hemos hablado de, dónde puedo aspirar, de los jugadores, de las cosas positivas, y creo que, para que el rayo, tú has dicho, Europa League, yo creo que Conference, es un buen objetivo, tengo una pedrada muy gorda, con la copa del rayo, no sé mentir, el video del sábado, lo veréis, en las predicciones locas, simplemente, os lo dejo ahí, pero, creo que, estarás conmigo, que lo más, problemático de este rayo, pueden ser las lesiones, hemos visto, como, en las últimas semanas, ha habido algún jugador lesionado, sancionado, se lesionó Álvaro García, ha habido protes de COVID, y, digamos que, que las piezas claves, han faltado algunas, y el rayo, está empezando a sufrir, ¿hasta qué punto crees, que eso de aquí a final de temporada, puede ser clave, para que el rayo, esté más arriba o más abajo? Pues, obviamente, puede ser bastante clave, obviamente, más tiempo, en el fútbol, ya no solamente existen lesiones, físicas, sino que, ahora tenemos el COVID, parece ser que, últimamente, con el COVID, hay muchos jugadores, que luego, la capacidad pulmonar, es bastante baja, por lo que no puede aguantar, el resto del partido, y yo, Moste, fíjate que, justo con el comentario que acabas de decir, antes de empezar a grabar el vídeo, había dicho que hay una cosa, que me está disgustando un poco, de este rayo americano, y es este mercado de fichajes, Moste, justo que hablas de vagas, me está diciendo un poco, este rayo, creo que ya está moviendo bastante poco, en este mercado de fichajes, creo que no es necesario, fichar mucho, porque para nada, me parece que tiene una plantilla, muy buena y muy extensa, pero creo que siempre viene bien, tener un recambio más, para lo que dice Moste, por si acaso será, es el caso de que haya muchas elecciones seguidas, como pasó contra el Atlético de Madrid, hay que recordar que contra el Atlético de Madrid, el Real Vallecano, si no me equivoco, contó con seis bajas por COVID, pero yo que acabo perdiendo, no sé, puede ser que por las bajas por COVID, o porque el Atlético de Madrid fue superior, pero yo creo que, es un tema que voy a tener en cuenta, es un tema que el Real Vallecano, con jugadores a los que se le pide mucho, y digamos que jugadores Moste, que son pilares como Dmitrievski, como Sabeljic, como Catena, como Frank García, como Issa Palazón, como Álvaro García, si le esfuerzas mucho, 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 y son jugadores que acaban de ascender, de segunda división a la primera, y digamos que el ritmo físico es diferente, creo que te estás jugando un poco el pellejo, a decir, uy, como se me lesione ese palazón, puede tener recambio, pero no va a ser el recambio del nivel de Issy, ¿me entiendes Moste? Entonces, yo creo que es un poco, lo que me está desfixiendo un poco este rayo, que no actúe, en consecuencia, en este mercado de invierno, pero sí es verdad que yo creo que, ese es el puntito, que le puede faltar a este rayo, para conseguir unas cosas en esta temporada Moste. Sí, al final yo es lo que te digo, la sensación es que, de que los jugadores que entran del banquillo, en estas, pues no, no rinden igual de bien, ¿no? Pues el mejor ejemplo para mí es, BB con Álvaro García, o, cuando Unai López, que me gusta más en el doble pivote, pues tiene que suplir a Trejo, hombre, es que las comparaciones son odiosas, ¿no? como quien dice, y es complicado, pero, por ir acabando, Moré, ¿hasta qué punto? Primero, le das a Ira Ola como el artífice global de todo esto, porque al final, evidentemente, para mí es, sin Ira Ola esto no tiene sentido, nuestros jugadores estaban, la mayoría estaban ya, bueno, no todos, pero estaban ya, y luego, sobre todo te quiero preguntar, por el futuro de Ira Ola, Habíamos comentado lo que viene a jugar el rayo, lo importante son las bandas, en media punta, el esquema, el 4-2-3-1 toda la vida, presiona bien, puede tener la pelota, puede replegarse y jugar al espacio, todo eso de Ira Ola, al final, con los jugadores hemos comentado, pero, te quiero preguntar por el futuro, ¿no? Se está contando en los últimos días de que la renovación de Ira Ola se complica, que el entrenador, todo sindical, que parece que la entrenada de Atleti Club, a mí me da miedo el precipicio del que se enfocara el rayo. Yo es que, volviendo un poco al punto de principio, que cuánta culpa tiene Ira Ola de este rayo vallecano, creo que es el principal artífice de que el rayo vallecano esté séptimo en la clasificación de liga. Y es muy sencillo, vale que se palta muy bueno, vale que los cartelos muy buenos, vale que se abenchi es muy bueno, pero, creo, que cuando el entrenador, no hubiese logrado exprimir del todo a estos jugadores, sacar su talento de verdad, y creo que es el artífice de todo, creo que es el artífice de que se esté jugando muy bien en las dos áreas, tanto ofensivamente como defensivamente, de que sea un equipo muy organizado, que no es muy importante, pero muy importante, para, para, para estar ahí arriba, ¿no? O sea, es lo que se le pide, que sea un equipo organizado, que sea un equipo equilibrado, que sea un equipo que juegue, que juegue, tenga un buen nivel, y de que juegue, que juegue, sepa cómo jugar, y qué organización seguir, es decir, yo creo que, ir a ola, para mí, si se va del rayo, se va en principio del rayo, no digo que se vaya a segunda división, ni mucho menos, porque ya hemos visto lo que son los jugadores, pero el problema de cómo se vaya, es saber a quién lo encuentras, para que te plantee un esquema igual, un sistema igual, un juego muy organizado, y que logres primir a todos los jugadores, en el mismo sentido, así de bien, y que se compendiera también, entre el entrenador y jugadores, no sé, yo creo que, si se le da el caso de que, abandona el rayo Vallecano, yo creo que el rayo Vallecano, se mete un problema muy serio, veremos, veremos, ojalá, no, la verdad, tenemos que ir pronto a Vallecas, pronto a Vallecas, no sé si como, aficionados, ojalá, te imaginas que nos dan acreditaciones, sería, épico, sería impresionante ir a, ojalá ir pronto a Vallecas, entonces, la cabeza de temporada, y si el año que viene, hay rayo Liverpool, pues oye, como se canta en Vallecas, pues ojalá, ojalá estar allí para, para contarlo, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre os pedimos, pues un like, que nos pongáis en comentarios, hasta donde creéis que va a llegar el rayo, que os suscribáis, porque suscribirse es gratis, nos ha ayudado un montón, rayo va a crecer, estamos ya en 110, oye More, y por qué no seguís subiendo, ¿no? Por qué no, pasito, pasito, mostre, que esto nos gusta, y como sabéis, en este caso con el rayo, pues porque mola mucho, el mejor fútbol siempre, se queda aquí, en la capital, chao.